¡Es una pasada! ¡Estás invadido, Canal Pirata SEGA! ¡Si tienes la Mega Drive, estás de suerte! ¡Monta en ella el Mega CD y viaja con 500 megabytes! ¡Pon tu música en Compactis y alárrate! ¡Esto no es un juego de niños! ¡Imágenes reales! ¡Para los que supimos elegir! ¡Canal Pirata SEGA!